Hay municipios en Potosí que no se sienten identificados con la dirigencia de Concipo porque genera división por ellos, impulsan también el tema de la autonomía regional. En la reunión de municipios del sudoeste de Potosí y el presidente del estado se conformó un comité para apoyar la industrialización del litio y el desarrollo de esa región. El día de hoy hemos sostenido una reunión con el compañero presidente donde se le ha informado la decisión voluntaria de Lima de los pueblos de la región del sudoeste de Potosí. Para los muchos municipios de la región del sudoeste de Potosí hace gestiones pasadas y ha iniciado un proceso reitero soberano gracias a la voluntad y a la decisión de nuestros municipios de poder crear la región autónoma del sudoeste de Potosí. Se va a conformar un comité que va a defender nuestros recursos naturales y por supuesto proyectar el desarrollo de la región del sudoeste de Potosí. Este comité va a estar conformado por los 11 municipios donde se van a tomar en cuenta las autoridades políticas, autoridades originales y a las instituciones representativas de los 11 municipios. El proceso de la autonomía regional ha iniciado y va a continuar hasta su conclusión. El comité cívico de Potosí no se presenta a su turno de Potosí. A su turno el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, lamentó la división entre potosinos que ocasiona el presidente del comité cívico potosinista, Marco Pumari. Hoy día que es fecha 15 de octubre del 2019, seguramente esto va a quedar en la historia del pueblo potosino que se va consolidando esa posición que ha ido tomando el sudoeste potosino de poder crear su autonomía propia como región del sudoeste. Esto no es culpa de ellos, es culpa de los mismos ciudadanos que vivimos en la capital del departamento. Esta es culpa de don Marco Antonio Pumari, de sus vicepresidentes, dirigentes, que lamentablemente no han escuchado la convocatoria a la exhortación que hemos hecho para que se trabaje en función de la unidad departamental. Gracias. 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 Gracias.